La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, condenó el ataque del que resultó lesionado de bala el comunicador Carlos Cota, y muerto el locutor de radio, Reinaldo López, por lo que solicitó al Gobierno y a la Fiscalía de Sonora, brindar la atención médica y seguridad al periodista lesionado, así como establecer las medidas para salvaguardar la seguridad de los familiares de las víctimas, a quienes manifestó sus condolencias y solidaridad. El organismo nacional informó que ya se encuentra en Hermosillo recabando la información con el fin de brindar la atención que corresponda a las víctimas y sus familias. Sedena, aumenta su flota por la Guardia Nacional por tales hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó sus condolencias a los familiares del periodista fallecido y su solidaridad a quien resultó herido, así como también al gremio periodístico de esa entidad federativa. En específico, pidió a la Fiscalía de Justicia analizar en todo momento la línea vinculada con la labor periodística de las víctimas. Con el homicidio de Reinaldo López son ya 144 los periodistas asesinados desde el año 2000. Y el tercero ocurrido en 2019, situación que nuevamente debe obligar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a plantear acciones de política pública para prevenir las agresiones y delitos de los que son víctimas, que alcanza el 90% de impunidad según datos de la Recomendación General 24 de la CNDH.